¿Dónde está Julián Iglesias? Buscan a un joven que falta de su casa desde el viernes. Tiene 20 años, es estudiante de ingeniería y fue visto por última vez por la avenida Belgrano en el centro de Avellaneda. La verdad que no nos cierra nada, porque hemos ido a todos los amigos, a su expareja, a otros familiares que tiene lejos y nadie sabe nada de él. Un amigo fue al pub donde solían ir cada tanto, fue el sábado, preguntó tampoco. La verdad que no, no sabemos nada, nada, nada. Que se haga cargo de los perjuicios. Los canillitas criticaron a la conducción del gremio encabezado por Omar Plaini por su actitud respecto al paro de camioneros, medida que según declaró el sindicalista merece solidaridad. Falleció Monseñor Joaquín Piña. El obispo emérito de Iguazú murió a los 83 años en un hospital de Pilar tras sufrir un paro cardíaco. Piña venció en Misiones al exgobernador Carlos Rovira, frenando su reelección indefinida.